Con mi carta, tú ya te habías marchado Yo te mandé una carta, en la que te pedía Que te fueras conmigo, que ya no podía más Vi que llegó el cartero, a devolver mi carta Dijo que no estabas, no te la juro dar Sentí temblar mi cuerpo, y no pude aguantarme Las ganas de llorar Mi carta llegó tarde, ya no pudo alcanzarte Te habías marchado ya Pronto vas a olvidarme, la distancia es muy grande Ya nunca volverás Donde andas María, amores míos Sentí temblar mi cuerpo, y no pude aguantarme las ganas de llorar Mi carta llegó tarde, ya no pudo alcanzarte Te habías marchado ya Pronto vas a olvidarme, la distancia es muy grande Pronto vas a olvidarme, la distancia es muy grande Ya nunca volverás Cuando llegó mi carta Tú ya te habías marchado El tema se llama Mi carta es de frente